¡Bongiorno, viajeros! Oigan, ya me voy de Padua, ya es momento de partir Y le compuse una canción a Padua que es Y todo Padua que... Perdonan ustedes este sentido del humor tan malo Todo Padua que, Padua que tanto... Pero bueno, vamos a ir a una ciudad Very beautiful, molto bella, muy bonita, preciosa, equisita Ahí viene mi tren, este tren dura hora 20 minutos Y me costó 6.50 euros Llegando a la ciudad de Romeo y Julieta Estoy buscando un Bed and Breakfast Donde me voy a hospedar esta noche aquí en Verona Este lugar me lo recomendó Victoria de Chile Te mando saludos, Victoria Y está ya por aquí No hay nadie en el Bed and Breakfast Y anoche mandé dos mails Uno anoche y otro hoy en la mañana Avisando a qué hora llegaba Estoy tratando de comunicarme por teléfono Y no contestan, no entra la llamada Así que no sé qué hacer La verdad, ese aspecto de los Bed and Breakfast Y hoteles baratos en Italia no me gusta Porque cualquier cosa tienen que hablar por teléfono Probablemente lo que se ahorraron con este hotel barato Se lo gastan hablando por teléfono A menos que tengan un chip de esos locales Pero estoy pensando qué hacer Ya lo resolví, viajeros Esto fue lo que sucedió Estuve una hora afuera del Bed and Breakfast Estaba tratando de comunicarme con el dueño o el encargado Porque solo tiene tres habitaciones Nunca me contestó el teléfono Ninguno de los dos Revisé si marqué bien o mal Los mails nunca me los contestó tampoco Le mandé otro de nuevo Diciéndole que aquí estaba Traté de me mandar el mensaje Nada, nada absolutamente Entonces lo que hice Fue meterme a las aplicaciones De reserva Y resulta que prácticamente todo está lleno Entonces me friqueé un poco Y ni pedo Pero me acordé Que con mi tarjeta de crédito Hay una cosa que se llama Concierge Y hay un teléfono que es gratuito Que llamas de cualquier parte del mundo Y hablé con ellos Y les pedí que me consiguieran un hotel Les dije el presupuesto que tenía Que son más o menos 100 euros Que no es tanto Y ya tengo una reserva en un hotel Aquí a dos cuadras Así que una Travel Pass Tú muy bien Muy bien Porque me has hecho un paro Y señor del hotel Usted muy mal Lo siento Pero bueno Les enseño ahora Mi nueva opción de alojamiento Llegué Ya pasó todo Este es el hotel San Luca Y pagué un poco más de 100 euros Que es una Razonable tarifa Para un hotel como este Y además Llegando el mismo día El hotel está bien ubicado Este es el centro histórico Acá la estación de trenes Y está como por aquí O sea No está nada mal Prueba el colchón Y ahora sí A conocer Verona Esta es la impresionante Arena de Verona ¿Se imaginan venir a ver una ópera A un teatro Que tiene más de 2000 años De antigüedad? Pues aquí puede hacerse Y hasta el día de hoy Tienen temporadas de ópera Todos los veranos Así que pueden venir a ver Aida Tosca Carmen Y obviamente Romeo y Julieta Si no están visitando la ciudad En temporada de ópera Como yo Pueden visitar La arena Pagando 10 euros La verdad Mi respeto Para los italianos En este sentido Lo que en otros países Sería un lugar Como este Solamente una zona arqueológica De no tocar Aquí Le siguen dando El uso Para el que fue creado Digo No fue creado Exactamente para la ópera Pero sí para entretener Y para divertir al pueblo Y aún hoy 2015 Esta arena milenaria Sigue divirtiendo A 30 mil personas Que llenan estos Antiguos asientos de mármol Ahí atrás está El balcón De la casa de Julieta Que obviamente Es un nombre puesto Porque una Romeo y Julieta Fueron personajes De la ficción Así que A algún listo Se le ocurrió Decir que esta casa Era la casa de Julieta Y se hizo muy Muy popular No sé si a eso Le podemos sumar La película De cartas a Julieta Que además Sucede aquí Pero está lleno de gente Que pega muchos chicles En las paredes Raya todas las paredes Con corazoncitos Y le deja mensajes Y le deja mensajes A Julieta Pidiéndole encontrar el amor O que su amor Dure para siempre En la película Hay un club De señoras mayores Que contestan las cartas No sé si eso suceda En la realidad Adentro hay un museo Pero dicen que no vale la pena Entonces Si se quieren tomar La foto Arriba del balcón Hay que entrar al museo La historia del club De Julieta Es real Y esa gente Que ven tocándole un seno A la estatua de Julieta Es para que les conceda Buena suerte en el amor Yo por supuesto No me quedo con las ganas Lo cierto es que Verona Es mucho más Que solo Romeo y Julieta Y la ciudad Es realmente bonita Encontrarán bellas plazas Pintorescas calles E impresionantes iglesias La iglesia de Santa Anastasia Es la más bonita de la ciudad No pierdan de vista Los detalles El famoso fresco San Jorge y la princesa Y el jorobado Que sostiene el agua bendita Viajeros allá atrás Vi a gente formada Y resulta Que estaban formados Por esto Es una gelatería Que se llama Ponte Pietra Porque por aquí Está el puente de piedra Bueno Todavía no llegó Pero supongo Y resultó muy recomendada Y me pedí Tres bolas De mango Limón Y fresa Pero este más bien Se le llama Sorbete No tanto gelato Porque no tiene leche Para el calorcito Que está haciendo Y comiéndome esto Les quiero decir algo Aquí en Verona Hay una cosa Que se llama Verona Car Que es una tarjeta Que te incluye Varias atracciones Que pueden visitar Como la arena de Verona La casa de Julieta Y algunas que otras Y luego ustedes me preguntan Muy seguido Si convienen Este tipo de tarjetas Como el New York Pass O el City Pass Yo digo que si convienen Siempre y cuando Ustedes Estén considerando Visitar las atracciones Que están incluidas En la tarjeta Por eso Antes de adquirir una Revisen bien Todas las atracciones Que incluye Cuántos días Incluye Y el costo general Si visitan La mayoría De las que incluye La tarjeta Generalmente Sale muy bien a cuenta Si no Pues no Aquí está Se los dije El Ponte Piedra Aquí en Italia Se le dice Ponte al puente Y hay muchísimos puentes Algunos muy Muy viejos Y bueno En Venecia Hay muchísisísimos Y es padre Como analizar Su estructura Y pensar De qué años son Porque hay unos Realmente muy viejos Y aunque son muy viejos Son completamente seguros El único ponte Que es realmente Peligroso Es el ponte De Perrito A la hora del aperitivo El histórico Café Filippini En la Plaza de la Señoría Es una buena opción Para terminar Mi día en Verona Vengo al Jardino Giusti Que está un poco alejado Del centro Así que no hay mucha gente Pero está Súper bonito Originalmente Estos eran los jardines Del Palacio Giusti Fueron creados En el siglo XV Aunque la forma Que tienen hoy Corresponde A 1570 Hay una impresionante Avenida de Cipresis Y aquí abajo de mí Hay un mascarón Que estaba creado Para arrojar así Fuego Están muy bonitos Y desde acá arriba Hay una muy buena vista De Verona Aunque en la ficción Verona fue escenario De una de las más famosas Tragedias amorosas Estoy seguro Que en la vida real Ha sido el telón De fondo De un sinnúmero De finales felices Encantadora y fotogénica Verona deja Un buen sabor de boca Viajeros tengo mucha hambre Mucha, mucha hambre O sea Si no les he dicho Tengo mucha hambre Y entonces Me paré aquí En una taberna Que se llama Taberna de la Vía Estela Y aquí en Verona Lo típico Lo típico Es comer carne de caballo Pero para suavizar Un poco las cosas Me pedí entonces De entrada Un risotto En salsa De vino de la casa Muy bueno Pero un poco fuerte Para mi gusto Y de platillo principal Porque tengo mucha hambre Unos ñoquis Con ragú De caballo Así como suena Ñoquis con ragú De caballo Y vamos a hacer Lo que viene siendo La Provencia La verdad Se ve buenísimo Esto Está muy bueno Así me despido De Verona Siento que le fallé Un poco a Verona Hay muchísimo Que conocer aquí Muchisísimo Mucho más allá De Romeo y Julieta Y mucho más allá De Shakespeare Es una ciudad Encantadora La gente Es padrísima Súper amable Hay muy buena comida Es muy bonita Y hay muchos sitios Para visitar Un fin de semana Es ideal Para estar aquí Además de que Tiene su ambiente Romántico Me gustó Verona Buenas noches viajeros Espero que Como Romeo y Julieta Ustedes también Encuentren el amor Verdadero Nada más que no tengan Un final trágico Como ellos Pero encuentren el amor Viajeros Como estoy en Milán Dije Yo voy a resolver El misterio De la Milanes Porque el Duomo De Milán Tardó casi 600 años En terminarse Por favor Vengan a este sitio Me encantó Visita la tienda En línea De Alan por el Mundo Y descubre Decenas de artículos Que harán más fácil Tu viaje Enviamos a todo el planeta Por el Mundo Voy Sin reservación Por el Mundo Voy Tratando de descubrir Quién soy